Bienvenidos a N-Directo, nos conectamos de inmediato vía telefónica con el primer ministro Juan Jiménez. Señor ministro, buenas tardes. ¿Qué tal, Augusto? Un placer saludarte. Igualmente. ¿Cómo están manejando la cosa allí en la PCM? Esta revelación de un audio en el que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dice que ya tenía luz verde de Nadine Heredia, e incluso en otra parte dice que ya ni a usted le va a consultar respecto de estas compras que se iban a hacer con un convenio del PNUD. Gracias, Augusto, por la oportunidad de dirigirme la opinión pública. Esta mañana y ayer en la noche hemos estado en coordinaciones. La gravedad del hecho, por supuesto, con el presidente de la República, con el propio ministro Cateriano, evaluando esta circunstancia que ya no es atípica en el Perú, ¿no es cierto? O mejor dicho, que es típica en el Perú, la de la interceptación telefónica. Creo que lo primero que tenemos que decir es que es un hecho gravísimo, un hecho reiterado en la historia política del Perú, y el hecho de... es un hecho que afecta, desprecia, digamos, los valores fundamentales de la democracia, y tiene, pues, básicamente el carácter de desestabilizar al gobierno, porque aquí no existe ninguna imputación penal. La relevancia pública de este audio tiene una connotación especial, pero a diferencia de otros momentos en la historia, en donde este tipo de circunstancias servían para destapar un hecho criminal, aquí fundamentalmente estamos hablando de un hecho de carácter político. El único delincuente en este caso es quien ha hecho esta interceptación telefónica, y el ministro Cateriano lo que ha hecho en este caso es fundamentalmente dar la instrucción a la Procuraduría para que inicie, cosa que ya se hizo esta mañana, la denuncia ante el Ministerio Público, y que se determine quién es el responsable de estos actos. Lo segundo que hay que decir en esto, Augusto, es que, digamos, se trata de un audio que para nosotros es un audio manipulado, no es toda la conversación que tiene el ministro Cateriano con la persona que es su interlocutor, y muy extraño, ¿no es cierto?, cómo las frases se ponen y se pueden poner, por supuesto fuera de contexto, como ocurre, y ya ha ocurrido en este caso. Entonces, lamentablemente, la frase que se pone, que se consigna, y que ha significado una suerte de, digamos, de escándalo político en el país, se debe principalmente al hecho de ser una mala forma de comunicación, a través, repito, de la manipulación de una grabación ilegal a las comunicaciones del ministro Cateriano. El presidente de la República ha manifestado el absoluto respaldo al ministro Cateriano, es una persona, por supuesto, con todas las calidades morales y profesionales para ocupar y seguir ocupando el cargo del ministro de Estado, y así lo ha definido el presidente el día de hoy. Señor ministro, si me permite, la gente de Panorama, que fueron quienes difundieron finalmente este audio, consultaron a un especialista y él determinó que esa frase, en la que él dice que Nadine Heredia le había dado la luz verde, que es lo que preocupa realmente, más allá de si el audio fue captado por un delincuente o no, el fondo del asunto es que el ministro de Defensa le está pidiendo autorización a la primera dama de la nación, que no es funcionaria, sobre compras y convenios del Ministerio de Defensa. Eso es preocupante. A ver, primero que hay que ver en qué contexto se ha dado esa famosa frase de la luz verde. Pero esta frase no ha sido alterada y lo que dice es que le dio la luz verde. Yo no voy a justificar aquí ninguna expresión que se haya dado en su momento, porque esta es un audio de hace ocho meses. Lo que sí puedo decirle a usted, a gusto, y en general al país, es que estamos aquí frente a un hecho en el cual creo que todo el país, de alguna manera, conoce cómo está operando, digamos, la cosa pública en el país. Los ministros, despachando con el presidente, hacemos los acuerdos supremos de manera semanal. Yo coordino con todos los ministros las políticas multisectoriales y las reformas que venimos realizando en el Estado, y estamos trabajando de manera coordinada todos los ministros con el presidente de la República. La señora Nadine Heredia, el esposo del presidente de la República, es también un activista de su partido, es una persona que todos le reconocen su dedicación y apoyo a las tareas del presidente, y creo que es importante y muy positiva su participación en las diversas acciones o gestiones que el presidente le delega o que el presidente le encarga para realizar en el tema de la agenda social o en cualquier otro tema que el presidente considera. Repito, porque ella es una persona que genera una gran confianza al presidente y está, por supuesto, muy ligada al trabajo que realiza el presidente y que con todos los ministros somos un equipo de trabajo. ¿Pero le delega acaso facultades para, digamos, tomar decisiones en cuanto a las adquisiciones que hace el Ministerio de Defensa? Las decisiones, las decisiones, no, ahí hay que tener un matiz bien importante. Claro, pero, a ver, si me permite, señor Ministro, un segundo, porque... Las decisiones, las decisiones... Un segundo, porque ayer salió el propio Pedro Cateriano en el programa Cuarto Poder y parece que se complicó aún más porque dijo que, bueno, como no logró contactarse con el presidente de la República, le preguntó a la señora Nadine Heredia. Entonces, eso no parece, pues, que un ministro de Estado no pueda, uno, el ministro de Defensa no tenga acceso al presidente de la República parece preocupante, en primer lugar. Hay muchas cosas que preocupan de esto, pero, bueno, eso es una. Y, en segundo lugar, ¿por qué él tiene que pedirle a Nadine Heredia que, en lugar del presidente, le autorice algo que tiene que ver con adquisiciones del ministerio que él conduce? Finalmente, no sé, tendría que preguntarle a usted, por último. A ver, Augusto, primero no tiene que preocuparse ni estar preocupado porque aquí nadie está realizando actos delictivos, como decía en el pasado, en donde se iba a consultar al señor Montesinos qué es lo que había que hacer o no hacer. Aquí estamos hablando fundamentalmente de gente decente que está trabajando por el país y que está realizando actividades de gobierno vinculadas a decisiones que toma el presidente de la República y los ministros. Yo quiero aquí ser muy enfático. Las decisiones las toma el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Estado. Somos los que conducimos las políticas sectoriales y multisectoriales del gobierno. En el caso de la señora Nadine Heredia, ella participa realizando, repito, encargos del presidente en la consulta particular que usted señala en el caso del ministro Cateriano. No es que le haya pedido una autorización a la señora Nadine Heredia. Lo que le ha planteado y eso es lo que él ha señalado el día de ayer es que le consulte al presidente la fecha en la cual va a ir a este evento o en todo caso las circunstancias en las cuales se da una decisión del presidente de la República. No es una decisión de la señora Nadine Heredia porque ella no tiene capacidad de decisión. Pero entonces ¿por qué le tienen que dar la luz verde? La luz verde significa autorizar, ¿no? Creo que todos entendemos eso. No, eso tiene que verse en el contexto que se ha emitido. Repito, el video o el audio que se ha propagado Dice, de la boca del ministro Cateriano dice Nadine Heredia nos da luz verde. Es un audio que no presenta toda la conversación y ya hay que ver de qué manera ha sido manipulado ese audio. Nosotros estamos aquí dando las razones por las cuales el ministro ha hecho esta esta información ha propagado su versión pero aquí es muy claro que había una manipulación de un audio en relación a una conversación mucho más larga y solamente han puesto un pedazo y habría que ver cuál es el motivo por qué no se ha presentado toda la información o toda la conversación que tuvo el ministro Cateriano. Señor ministro también es delicado que estén chuponeando al ministro de defensa o sea imagínese usted Bueno pues eso ya es una cosa realmente indignante para todo el país y yo quisiera aquí hace algunas pocas semanas estuvo hablando de que el gobierno venía haciendo seguimiento a políticos a periodistas en fin y fíjese finalmente quiénes son las víctimas y me gustaría saber qué piensan ahora qué piensan ahora estas personas que estuvieron haciendo estos comentarios muy graves contra el gobierno y finalmente vemos que en realidad se trata de relaciones criminales por fuera del gobierno por fuera del estado seguramente o quizás funcionarios que están realizando actos indebidos pero que no somos nosotros los ministros ni los funcionarios responsables del gobierno y las políticas los que estamos haciendo este tipo de hechos criminales y yo espero y hemos dado por supuesto las instituciones del caso a la policía para que también se hagan las indagaciones desde el lado informático desde el lado de las comunicaciones para verificar este asunto y por supuesto vamos a enfatizar muchísimo más el sistema de seguridad de los ministros de estado para poder tener una mejor comunicación una última pregunta señor primer ministro no fue acaso Pedro Cateriano quien tuvo la osadía de insistir con que Nadine Heredia finalmente salga a decir que no iba a postular en el 2016 corríjame si me equivoco bueno miren hemos sido varios ministros los que hemos dicho eso si pero trascendió que ahí el que empujó más yo lo he dicho inclusive en una interpelación en el congreso lo he dicho en los medios en entrevistas lo que pasa es que ustedes los proyectos son muy incrédulos entonces me parece bien que ustedes sean incrédulos pero fíjense ustedes todos los mensajes que hemos dado y finalmente la propia señora Heredia salió a decir y luego el presidente ratificar lo que ya era una decisión que por supuesto existía siempre nunca trabajaba de gobierno trascendió que Cateriano había sido el que más había insistido que el ministro de defensa pero Cateriano había sido el que más había insistido para que Nadine salga a decir esto esos temas ni los hemos discutido en el interior del gabinete para nosotros siempre fue claro que no había ninguna opción electoral ningún programa electoral en función de una elección de la señora Nadine Heredia no hemos trabajado ni trabajamos en esa línea de esta manera que no era un tema de discusión ha sido un tema básicamente en lo marapropia el señor de la ley había salido a verlo directamente ¿hay una inteligencia paralela señor ministro hay una inteligencia paralela en la DINI porque usted supervisa todo el ejecutivo el ministerio de defensa que también digamos se encarga de la inteligencia sin duda pero la DINI ¿quién la maneja? ¿dónde está? ¿de quién depende? ¿del señor Villafuerte? yo he tenido una reunión el día de hoy con el jefe de la dirección nacional de inteligencia esta mañana con el señor Víctor Gómez me ha dado el reporte de la situación en relación a este asunto me he pedido que me haga un informe pormenorizado de qué potenciales circunstancias llevarían a estos grupos criminales que están preveniendo estos actos delictivos y voy a esperar ese informe lo que sí le puedo decir es que hemos reaccionado rápido tenemos algunas evidencias o pistas que pueden generar esta situación de tal manera que tendremos seguramente resultados pronto en todo caso esto ya está a cargo también del Ministerio Público para que se terminen y se identifiquen a las personas pero creo que ya el país está harto de estas circunstancias en donde tenemos que estar permanentemente con temor y digamos las circunstancias en donde cualquier persona en este país puede ser objeto de una invasión a su privacidad y creo que eso es muy malo imaginemos esto en cualquier ámbito del lado social del lado económico es muy perjudicial no podemos creo tener un país no podemos desarrollar el país con unas circunstancias como estas y creo que hay que tratar el asunto con seriedad vamos a presentar este miércoles en el Consejo de Ministros un proyecto de ley quiero anunciarlo para enfatizar las penas vinculadas a la interrupción telefónica y también a los ciberdelitos creo que ha llegado el momento en ponerle ya fin a estas circunstancias desde el punto de vista penal la pena es muy muy escasa son apenas dos años de pena privativa de libertad creo que el país la sociedad exige reclama que las autoridades tomamos decisiones firmes en esta materia y vamos a ponerle que caber al gato a esta gente y vamos a poner por supuesto por el lado por lo menos normativo y de acciones concretas del gobierno aspectos directamente involucrados para poder frenar este avance que lamentablemente aún tenemos señor primer ministro ha sido un placer conversar con usted como siempre muchas gracias a usted un buen abrazo gracias a usted igualmente bueno vamos con otras noticias también importantes continúa detenida la ex congresista Nancy Obregón en la sede de la dirandro luego de que fue gracias a usted gracias a usted y gracias a usted Gracias.